con la boca torcida puede ser mejor saludos amigos yo soy Jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego armería online visítenos shop.myalfagons.com allá tenemos todo tipo de armas inclusive este tipo AK-47 a los mejores precios shop.myalfagons.com muchísimas gracias aprovecho la ocasión para invitarte si todavía no te has suscrito a este canal aquí debajo apriete el botón que dice suscribirse y hágale clic también a la campanita para que reciba notificación cada vez que subimos un vídeo regálanos un like de esa manera tenemos más presencia acá en esta plataforma de youtube muchísimas gracias bueno mucho se dice mucho se habla de los rifles AK-47 aunque aquí en eeuu siempre decimos AK-47 pero realmente es extremadamente difícil encontrar una AK-47 en eeuu y es por las leyes de importación o por las prohibiciones podemos decir de importación de muchas armas de otros países incluso y mucho menos del bloque soviético o las armas rusas así que en eeuu en eeuu es extremadamente difícil encontrar una AK-47 genuino los que hay en eeuu en su grandísima mayoría son fabricados en eeuu o traídos de otros países de europa y no son AK-47 genuinos como este por ejemplo este no es un AK-47 genuino lo dice ahí bien claro made in usa hecho en los eeuu pero es como si hicieran el mismo rifle hecho acá con otra marca y quizá una que otra pequeña diferencia es básicamente el mismo el mismo sistema dicho eso hoy estamos hablando de por qué los rifles AK-47 o tipo AK-47 para los que quieren ser muy técnicos tienen la boca torcida si usted se pone a ver aquí la boquilla del rifle está mirada para un lado la mayoría de estas boquillas pues se pueden desenroscar presionando un pin reten que tenemos acá esta boquilla sirve para no es una no es como el m16 el m4 que es para esconder la llama que sale por el por el cañón esto más bien es como un freno de boca lo que le llaman un freno de boca habrá un mozo break y sirve para que en la misma descarga la presión del disparo empuje el cañón en cierta dirección y ayude con el retroceso del arma ahora bien porque torcida cuál es la cosa de que esté torcida este rifle hicieron un corte aquí en el medio a esta boquilla precisamente para colocar la derecha si se fija también en la misma pieza la misma boquilla tiene otro rebaje otro cortecito para poder virarla hacia el otro lado ok porque sucede eso y vamos a ver vamos a hacer un experimento acá lo que yo he escuchado y para mí tiene algo de sentido ustedes saben que cuando se dispara un arma de fuego un rifle pues el retroceso empuja el arma hacia atrás y eleva el cañón del arma hacia arriba y entonces en el en este tipo de rifles tipo ak-47 el cerrojo es bastante pesado y empuja hacia atrás con bastante fuerza con la presión del disparo entonces escuchado que cuando según el cerrojo viene hacia atrás y golpea aquí el rifle se mueve en este caso hacia la derecha se mueve hacia la derecha y por eso la boquilla del cañón está torcida de manera que la parte plana que es la que frena quede hacia la izquierda para que al mismo tiempo que el cerrojo está empujando el rifle hacia la derecha la presión de los gases los disparos empujan la boca del cañón hacia abajo y hacia la izquierda vamos a ver si se puede ver eso en un disparo vamos a ver un disparo con la boquilla puesta a ver a dónde se mueve se mueve el cañón vamos a hacer otro disparo con la boquilla puesta sin mucho agarre aquí al frente de manera que pueda moverse el rifle como quiera moverse a ver ahí está prácticamente suelto aquí al frente vamos a ver un par de disparos sin la boquilla a ver qué tal la boca del cañón se mueve ahí vamos a ver ahora sin sujetarlo prácticamente solamente apoyando hay un poquito a ver qué y vamos a ver ahora con la boquilla hacia abajo con la barba de la boquilla hacia abajo a ver qué tal dos disparos uno bien agarrado y unos prácticamente suelto solamente la manito aquí bueno como ustedes pueden ver si hace la diferencia tener la boquilla porque como pueden apreciar en el vídeo aquí en cámara lenta sin la boquilla el rifle si vira para la derecha si se tuerce el cañón para la derecha y cuando colocamos entonces la boquilla del cañón el freno de boca si queda estabilizado en el disparo como se puede observar que el retroceso pues mueve el rifle de manera prácticamente vertical entonces si hace la diferencia saque usted sus propias conclusiones y si ha tenido alguna experiencia con este tipo de rifle con el asunto de que la boca esté torcida la boquilla torcida de esa manera déjenos saber déjenme saber déjenme su comentario aquí debajo y comentamos y aprendemos todos amigos míos así que muchas gracias y así llegamos al final de esta entrega nuevamente gracias por acompañarme hasta acá yo soy jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego armería online visítenos aquí está el link shop punto my alfa gonz.com de todos los precios de todos los tamaños de todos los gustos muchísimas gracias por acompañar